Muchos intendentes de Río Cuarto y la región, donde va a haber un informe presupuestario, porque hay mucha mentira dando vueltas, se dicen cosas que no son reales, y está muy buena esta convocatoria del rectorado para poner blanco sobre negro y contar lo que verdaderamente nos está pasando. No solamente lo salarial nuestro, que por supuesto que es una problemática dura, cruel, que hoy va a haber una mesa de discusión salarial, que no tengo muchas esperanzas de que se resuelva, pero sí también lo otro, que es el presupuesto universitario, y sobre todo por los años que se vienen. Tenemos que decir el silenciamiento de los medios de comunicación de Buenos Aires, yo creo que de alguna manera lo hemos logrado perforar en base a la lucha, porque tuvieron que terminar diciendo hay 57 universidades de paro. Eso se logró en base a la lucha, no hubo otra. No pueden terminar de ocultar el sol con las manos porque no le alcanza las manos ni del PRO ni de Cambiemos para ocultar el sol. Lo que sí nos parece lamentable es la mentira. El jueves sigue la lucha con una masiva marcha. Nosotros estamos trabajando en conjunto con la coordinadora, junto con el rectorado y también con otras organizaciones, con los otros sindicatos de la docencia como es ADOP y WPC, para una marcha bien contundente para el día, el jueves 30. Yo creo que esta reunión que ha sido convocada por rectorado tiene como objetivo interesar a los intendentes de la realidad que está viviendo el sistema universitario, nuestra comunidad universitaria en particular, contrarrestar con información fidedigna cuestiones que alegremente por ahí aparecen, multiplicadas en la prensa por algunos voceros del gobierno nacional, donde uno entiende que no conocen lo que es la universidad pública y tiran datos, dando a entender que lo que le está pasando a la comunidad universitaria es una mala administración de la misma. Tello, ¿sienten ustedes que hay un mayor acompañamiento y más conciencia en la comunidad acerca de lo que está ocurriendo con las universidades nacionales? Yo creo que en estos últimos días, de alguna manera, el problema que fundamentalmente tiene como epicentro la lucha docente, compañeros que en agosto todavía no han podido arreglar su acuerdo paritario del año, yo creo que de alguna manera ha conseguido romper el cerco mediático de los grandes medios donde al problema universitario lo dejaban de lado. Yo creo que la sociedad ha empezado a tomar conciencia de que no solo se está perdiendo el financiamiento de una institución que es fundamental para el desarrollo de un país y de su pueblo, sino que aparte en el caso de Río Cuarto es posiblemente la mayor fuente de ingresos que se vuelca totalmente en la comunidad de Río Cuarto.